Felicidades Bolivia en tus 196 años de libertad. Trinidad, 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 del Beníson, hermosa capital, donde tus mujeres son hermosas y toditas orgullosas de alegría sin igual. Donde tus mujeres son hermosas y toditas orgullosas de alegría sin igual. En el cocheo de toro te encontré, de la dinga y me enamoré. Viva mi tierra linda, mi tierra campaña en la Santa Cruz. Viva mi niño hermoso, calido y tierno desde el Cándaluz. Viva mi niño hermoso, calido y tierno desde el Cándaluz. Muchachita, linda pasenita, ay no me niegues, es de tu cariño. Muchachita, linda pasenita, ay no me niegues, es de tu cariño. Mira que solo yo te quiero a ti, porque eres tú la flor de mi alma. Mira que solo yo te quiero a ti, porque eres tú la flor de mi alma. Mostraré mi hermoso carnaval. La quebrada nace aquí, nadie lo puede negar. Los muchos rojos la defenderemos con fuerza y mucho valor. La quebrada nace aquí, nadie lo puede negar. Los muchos rojos la defenderemos con fuerza y mucho valor. ¡Rompe monteras de corazón! Cuando yo bailo es por devasión. Si es que ahora estoy llorando es porque tengo roto el corazón. ¡Rompe monteras de corazón! ¡Rompe monteras de corazón! ¡Rompe monteras de corazón! ¡Gracias! 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 ...Donde he nacido, donde he crecido mi valle florido ¡Donde he nacido, donde he crecido mi valle florido! También le canto a tu grandeza De tus campiñas y valles floridos de gran belleza Yo mi patria Bolivia, una gran nación, por ella doy mi vida.